Bueno chicos, continuando con el módulo número 1 de cálculo avanzado vamos a resolver un segundo ejercicio de los ejercicios propuestos en donde nos dice que sea f de x igual a x cuadrado donde x está restringido entre menos pi y pi y nos pregunta como primera incógnita, interrogante, definir su serie de Fourier para eso realizamos el primer análisis que siempre se debe realizar para ver si podemos reducir la cantidad de trabajo dentro del ejercicio y no perder el tiempo y es ver si es que f de x es par o impar en este caso f de x igual a x cuadrado es par f de x es par bueno, hay varias formas de saber si es que es par o no pero la principal es que f de x es igual a f de menos x en base a esto esto nos va a indicar que el v sub n el coeficiente v sub n va a ser cero por lo tanto la serie de Fourier se definiría solo en funciones de los coeficientes a sub cero y a sub n vamos a partir por a sub cero a sub cero está definido 1 sobre 2l por lo tanto va a ser 1 sobre 2pi entre menos pi y pi de f de x por dx entonces nos quedaría x cuadrado por dx esto lo podemos arreglar restringir el límite de integración y nos quedaría 1 sobre pi por la integral entre cero y pi de x cuadrado por dx esta integral que es relativamente simple nos queda igual a 1 sobre pi factor de x cubo tercios evaluado entre cero y pi por lo tanto nos queda pi cubo tercios dividido en pi nos va a quedar igual a pi cuadrado por tercios y con eso ya obtenemos el primer valor de los coeficientes de la serie de Fourier ya bueno ahora una vez ya sabiendo los dos coeficientes que se obtuvieron anteriormente donde el v sub n viene de la paridad de la función y el a sub cero viene de la fórmula lo que nos da pi cuadrado por tercios nos queda por calcular el valor de a sub n el cual está definido por la siguiente fórmula donde es 1 sobre l por f de x coseno de n pi x sobre l donde los límites de integración son menos l y l pero esto también podemos reducirlo a 2 sobre pi por la integral entre cero y pi de x cuadrado coseno de n x de x en donde aquí nos queda una integral por partes de la siguiente forma por lo tanto y aquí cerramos paréntesis de esta forma por lo que aquí nos quedaría una segunda integral por parte donde db, b, u y du son respectivamente x de x seno de n x 1 sobre n coseno de n x por lo tanto voy a correrme un poco hacia acá a sub n estaría dado por 2 sobre pi factor de x factor de x cuadrado sobre n seno de n x menos 2 sobre n factor de seno de n x sobre n cuadrado claro claro menos menos x coseno de n x sobre n esto producto de desintegra algo que evaluándolo entre los límites que ya habíamos definido cero y pi a sub n solo va a ser válido para los cosenos porque los senos se van a hacer cero tanto para pi y para cero por lo tanto solo nos queda menos 2 por menos x coseno de n x lo que nos quedaría 2 sobre pi factor de 2 pi coseno de n x coseno de n x es menos 1 elevado a n ya que depende del valor de n el valor que va a tomar tanto positivo o negativo para menos 1 y sobre n cuadrado por lo tanto a sub n simplificando con pi nos queda igual a 4 por menos 1 elevado a n sobre n cuadrado a lo que nuestra serie de Fourier es equivalente es equivalente a pi cuadrado tercios más la sumatoria de 4 veces menos 1 elevado a n sobre n cuadrado coseno de n x y ahí estaría definida nuestra serie de Fourier continuando con el ejercicio 2 del módulo 1 de cálculo avanzado nos pide determinar calcular la suma de la sumatoria de 1 sobre n cuadrado analizando nuestra serie de Fourier de la función podemos observar que aquí tenemos el valor de n cuadrado que estamos buscando entonces tenemos que buscar un valor que nos haga desaparecer este menos 1 elevado a n particularmente en la función hay un punto de continuidad en pi por lo tanto si yo digo f de pi que es igual a pi cuadrado va a ser igual a pi cuadrado tercios ya más la sumatoria desde n igual 1 al infinito de 4 veces menos menos 1 elevado a n sobre n cuadrado y el coseno de n pi va a ser menos 1 elevado a n producto de que por propiedad de potencia nos va a quedar menos 1 elevado a n va a ser siempre par y este menos 1 se va a convertir en un 1 por lo tanto ya llegamos a la forma que estamos buscando en un denominador solamente que n solo está en el denominador resolviendo nos queda 2 pi cuadrado tercios es igual a 4 veces la sumatoria de n igual 1 de 1 sobre n cuadrado dividiendo por 4 nos va a quedar pi cuadrado sextos igual a la sumatoria de n igual 1 al infinito de 1 sobre n cuadrado y aquí estaría definido nuestro valor de la suma nuestra convergencia aquí hay que solo tener ojo con ver el objetivo ver que estamos buscando y a lo que tenemos que llegar bueno la tercera parte de este ejercicio nos pide determinar la sumatoria desde n igual 1 al infinito de 1 sobre n elevado a la cuarta producto de que f de x es seccionalmente suave en el dominio que está definido y estamos buscando un denominador par todo esto nos indica que podemos ocupar la identidad de parceval la cual nos dice que es 1 sobre l por la integral del dominio en df de x al cuadrado igual a 2 veces a sub 0 al cuadrado más la sumatoria de n al cuadrado lo que nos quedaría de la siguiente forma de la forma presentada ahí resolviendo esto podríamos decir que es 1 sobre pi por 2 es la integral entre 0 y pi de x quinta perdón de x cuarta x cuarta de x y esto nos daría igual a 2 pi x quinta quintos entre 0 y pi lo que nos lo que obtendríamos igual a 2 pi a la cuarta quintos ya teniendo ese valor ese valor aquí como el menos 1 elevado a n está al cuadrado se anula y se considera igual a 1 por lo tanto solo nos queda despejar y el valor de la sumatoria desde n igual a 1 de 1 sobre n a la cuarta es igual a pi cuarto sobre 90 ya viene de restar a esta restarle ese y dividirlo en 16 ya alcances es decir alcances respecto a este ejercicio es relativamente simple hay que tener claro que punto ocupar por ejemplo cuando es convergencia puntual y ver que cuando tener claro cuando se puede ocupar la identidad parcial sin embargo no tiene mayor dificultad y eso ha sido todo por el módulo 1 por la parte de los ejercicios resueltos y nos estaremos viendo en el módulo siguiente que estén vivos en el módulo en el módulo